¡Ey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este primer videoblog de este canal. Espero que les guste mucho y sobre todo que se rían. Así que comenzamos. ¿Qué lees? Este libro es uno de los más importantes en mi vida. ¡Cien años de soledad! ¡El Quijote! ¡No! La compatibilidad de los signos. Es que si no somos compatibles no tiene caso de ir. Carla, te tengo que confesar algo. Me gusta Brian. Pues haz lo que toda mujer hacemos cuando nos gusta alguien. ¡Depilar mi bigote! ¡Borrer las fotos donde salgo pena! ¿Y ponerme mi ropa dominguera y vea que me he visto bien? ¡No, pendeja! ¡Métete al gym! A ver, chavas, les recuerdo que nosotros los hombres nos fijamos en sus sentimientos, no en su cuerpo. ¿Te acuerdas de mi vida, güey? ¡Ah, mames! ¡Cuáles pinches sentimientos! ¡Pinche cuerpazo para darle una... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Y a ti cómo te gustan las mujeres? Primeramente, que no sean malhabladas, puesto que se ven muy mal. ¡Ay, sí! Opino lo mismo, se ven súper mal. ¡Pinche perra, maldita estúpida desgraciada! Parece que te bautizaron con agua hirviendo. No, chavas, y no esconden su verdadera forma de ser, puesto que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de cómo son, cómo se comportan, qué hacen, a dónde van. Como cuando se van de antro, la sacan bien hasta atrás de los antros, andan en las calles tiradas y no se acuerdan de nada. Y le echan culpo al alcohol. ¡Amiga, José Armando me pasó su dirección! ¿Y? ¿Cómo que y? Aproveché para buscarla en Google, en mapas. Igual estaba afuera cuando le tomaron la foto. Y esa es su casa, la que no tiene puerta, le falta enjarre, ¿no tiene techo? ¡Ay, güey! Eso hace tres años que Google tomó las fotos. Igual y ya fincó, igual y ya enjarró, igual y hasta tiene puerta. Bueno, espero les haya gustado este primer videoblog, que se hayan reído. Comenten aquí abajo, si les gustó, si no les gustó, denle manita arriba. Y porfa, suscríbanse acá en el botoncito rojo, para que cuando suba más videos, ustedes puedan notificarles cuando les haya subido. Entonces, pues espero que se hayan divertido, les haya dado risa. Y mujeres, igual ustedes se sienten un poquito compatibles con alguno de los tipos de mujeres enamoradas. Así que bueno, comparten el video si les gustó, y si no les gustó también, igual y a otras personas también les puede agradar. Bueno, esto es todo, nos vemos para la siguiente.